Ante la demanda de sementales bovinos con registro que otorga el Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero, la Secretaría de Desarrollo Rural autorizó 50 ejemplares más para continuar favoreciendo a productores de la entidad. Al respecto, el titular de la dependencia, Jorge Díaz Loez, explicó que las facilidades que brinda la actual administración para participar en el esquema han motivado que el módulo de atención del recinto ferial de Tizimín tenga una mayor demanda, pues muchos ganaderos están interesados en recibir el apoyo económico para adquirir especies pecuarias y material genético. A siete días de la apertura de la ventanilla, desde el pasado 2 de enero, se han solicitado 106 sementales bovinos con registro genealógico y 13 ovinos con registro, así como 66 vientres ovino o caprino. Cabe recordar que antes habían sido autorizados 100 sementales bovinos. Las razas de mayor demanda por productores bovinos son Brahman, Nelor, Nelor Mocho, Biffmaster, Gucerat, Suizoamericano y Simbra. En cuanto a ovinos, los más populares son Catadín, Dorper y Dorper Blanco. Los ganaderos participantes son provenientes de los municipios de Baca, Uxotz, Calotmul, Chocholat, Silambe Bravo, Espita, Jalachó, Mérida, Mama, Panabá, Progreso, San Felipe, Sotuta, Zupilat, Tecash, Temozón y Humán. Quienes estén interesados en ser parte de este programa tendrán hasta el 13 de enero para ingresar sus solicitudes y cumplir con la documentación siempre y cuando aún no se haya agotado el presupuesto. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.